estamos un día más en un nuevo vídeo para el canal y no puedo gritar porque la vecina de viaje en fin hoy les traigo un gameplay de saiyajins y picoro contra sus respectivos enemigos y bueno ya sabrán cuáles son y en fin vamos con el puto gameplay y nomás los saludos porque no he visto los vídeos anteriores así que vamos con fuerza en la genquidad más sin dudar puedo sentir que viene a mi hijo no voy a poder y 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 Vámonos con el valor para llegar al final. Vamos. Canta, cante conmigo. Canta, cante conmigo. Canta, cante conmigo. Canta, cante conmigo. Vamos. ¡Puta madre! Vamos a hacer este reto. Vamos al principio, vamos al principio. El principio todavía no es posible. Canta madre, soy. Vamos al turno de rival para el gran Gótes. Canta, cante conmigo. Donde en el que tu alma está. ¡Tocan, tocante. Ven y conmigo. Tocan, tocante. Canta seguro. Puedes confiar en mí. Y esa vida cambiará. Vamos. ¡Puta madre! No lo he explicado del puto orden. Lo tengo muy difícil con lo que quieras saber. Es así. Con fuerza la gengida. No hay sin duda. alma del dragón a la mierda el Golden Freezer vamonos rapido aqui las toras pasan mas lag vamos oh el guapo se repito lo que nos vamos tocan 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 para mañana esta dentro de ti es la respuesta para poder vencer tocan tocan ven conmigo tocan tocan al futuro puedes confiar en mi las marinas fallan opa madre tocan tocan ven conmigo tocan tocan al paraíso hagamos estallar con su sangre en fin nada sin duda alma del dragón ay felicitas muérete En la cola donde te atare Tierra cierta que llegare veloz Al dar el agua se ve mucho mejor Vamos a la cima Es como el despertar Ya dejaré cantar Que luego te chivian en la tela Mucha la fe mejor A volar con este camino Esta era peligrosa A la que ahora te llevo a proteger Es mi emisionada Con toda la suerte y con los puños Me he pulsado con mi volar Y en esta pala Puta padre es el Vamos al super 6-3 Acabezando la luz Al límite de tu velocidad Si te hace seguro ganas Manas en su hogar Si lo hago buscó No lo lograré Porque a los seres vivos No lo lograré ¡No, no te mueras! ¡No! ¡No, no te mueras! ¡No, no te mueras! ¡Vamos! ¡A la virga! ¡Suerte! A volar con este Kamehameha Nuestra era peligrosa es Y a la tierra debo proteger Es mi visión y nada Y con toda la fuerza Y desesperación Excursando a todos mis poder Del programa Para la victoria De ser El futuro primero ¡No metemos el puto nivel! ¡Ay, la virga! ¡No sé, no sé cómo! ¡Mírate, cabrón! ¡Déjame cargar! ¡Súperse de intres! ¡Dame, dame! ¡Súperse de intres! ¡Dame, dame! ¡Café de intres! ¡Café de intres! ¡A la virga! ¡Vamos, príncipe Terga! ¡Vamos, príncipe! ¡Adiós! ¡Risipé! ¡Adiós! ¡Amable! ¡Adiós! ¡Adiós! No importa lo que suceda siempre Y se acabó Espero que les haya gustado Nos vamos a ver Adiós